Pues me cambió todo por un auto nuevo, dinero y lujos que no pude darle Maldita sea me cambió, lo mío era amor y ella lo tiró Me cambió, me cambió Me como las uñas, todo por tu culpa ¿Acaso no sabes que mi alma es tuya? Maldita la hora en que te veo a los ojos Te veo y yo creo que todo es un sueño Dime otra vez que me quieres y que no te irás Dime otra vez que eres mía y de nadie más Quiero que bajes la guardia y no tengas miedo a nada Que me enseñes el camino para no dejarte nunca No, please no, no te vayas No, baby please, no te vayas por favor Solo quédate conmigo y no moriré pensando en ti siempre Baby, uh, 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 uh Gracias por ver el video.